Mi gerente Ella está con Villadela, me da en Silviano, ya da tiempo, creo Sí, porque a veces íbamos con ella, ¿no? Sí, por ejemplo, a mí también allá, a veces íbamos con ella y nos íbamos esto Ahorita no hay nadie en la agencia No hay nada Ah, el ESG al frío de vacaciones Sí, a ver, los dos nos avisamos Sí, esto, digamos Tienes que estar pendientes, pasos, como que bajan, como ya O sea, pero no torcer a negar, los seguros ¿Y eso se nos ha notado? Sí, tenía que ser un caso más, era cambio de jurisdicción, pero no creo que... No, no le alcanza, la verdad Ya has dicho, ya